Hace muchos años que vengo a Catamarca, donde la madre naturaleza está presente en cada rincón. Es maravilloso sentir ese poder transformador y más aún cuando se comparte con alguien que amás. Esa sensación de estar en otro mundo refleja la belleza única de uno de los lugares más hermosos que hayamos visitado. En la inmensidad de estos paisajes, uno se siente conectado con el universo. Catamarca, más que un paisaje, todos.